Semanas atrás, Daniela Álvarez dejó sin palabras a miles de sus seguidores de redes sociales luego de que se revelara que había sido operada en tres ocasiones, por consecuencia de una masa en el lado izquierdo de su abdomen. La presentadora utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video y enviar unas emotivas palabras a los colombianos sobre la situación que estaba atravesando su salud. En este clip, la señorita Colombia explica un poco sobre el proceso que ha vivido y la cirugía a la que se sometió. Hola familia, un saludo muy especial para todas las personas que han estado orando por mí, que han estado pendientes de mí, mis amigas, mis amigos, a los que no conozco, que me encantaría conocer. A cada uno de ustedes, gracias, gracias por tantas oraciones. Se estarán preguntando cómo estoy, qué me ha pasado y la verdad es que hasta hoy, casi un mes después de mis operaciones, tengo todo el ánimo de poder hablarles, de poder estar aquí sentada y contarles qué ha pasado conmigo. Bueno, inicialmente vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla, era retirarme una masita muy pequeña con una moneda de 200 pesos que tenía en mi abdomen. Pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En este momento, cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta hizo esto y se cerró. En ese día tuve que tener una segunda operación en el mismo día y segunda operación donde los doctores me hicieron esta reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia. Una isquemia desde la parte de mi ombligo hacia abajo hasta mis pies. Aunque logró recuperarse y salir de la unidad de cuidados intensivos, recientemente la señorita Colombia dejó sin palabras a sus seguidores tras revelar las primeras fotografías sin su pierna. Por último, Álvarez señaló que una vez se recupere de esta cirugía volverá a hablar al respecto y contará más detalles de su proceso. De igual forma, agradeció a todas las personas por las oraciones, los mensajes y los comentarios de apoyo que recibía.